Hola chicos, estoy aquí porque me han traído a una misión de esquiviris que tenía que derrotar y me dijeron que estaba en una fábrica. Entonces estoy buscando por estos lados donde pudiesen estar los esquiviris. Porque si se dan cuenta, pues acá es una fábrica de madera, hay un montón de madera, pero aquí no veo nada de esquiviris. Acá es otra fábrica, miren, enorme, porque esta ciudad nueva es enorme. Pero no sé dónde puedan estar los esquiviris. ¡Eh! ¡Mira, justo uno! ¡Toma, esquiviris! ¡A casa! ¡Toma de ahí! ¡Uy, hay muchos! Creo que ya me di cuenta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás yendo? Uy, estoy escuchando comunico. Creo que son mis comunicadores del estoque. Sí, creo que sí. Apérate, ya está. ¡Listo! ¡Eh! ¡Más de acá! ¡Eh, eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¿Y esto por qué está todo volteado? Toma, también te volteo a ti. ¡Uy, uy! ¡Hay más por aquí! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Uy, por lo que veo no regenero la vida porque necesito comer! ¿Qué es esto? ¿Cómo que necesito comer? ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Uy! ¡Me quedé sin! ¡Me quedé sin balas! ¡Agarro esto de aquí! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Po! ¡Te derroté! ¡Toma, esquiviris! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Para destrozarlos a todos! ¡Uh, uh, uh! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Eh! ¡Y este me saltó! ¡Oh! ¡Uy, pero dale a uno! ¡Mora! ¡Ah, bueno! ¡No le vas a dar a nadie, ¿no? ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Pérate que recargo! ¡Y van a ver lo que soy! ¡Para dispararles a ustedes! ¿Dónde están? ¡Acá está! ¡Toma! ¡Listo! ¡Ya no hay más! ¡Nadie por aquí! ¡No, parece que está! ¡Oh! ¡Pérate! ¡Hay gente por acá! ¡Hay esquiviris por acá! ¡No, esquiviris! ¡No, esquiviris! A ver, ¿tú también quieres morir? ¡Toma! ¡También mueres! Creo que ya no hay nada por acá, chicos ¿No? Exactamente no hay nada por acá A ver, aquí en este piso ¿Habrá algo? ¡Uh! ¡Sí! ¡Acá hay más gente! ¡Aquí no hay más esquiviris! ¡Esquiviris, esquiviris! ¡Calmados! Vamos a... Vamos a relolear... Ah, relolear esto Vamos a recargar esto ¿Dónde hay más? ¡Uh! ¡Acá hay más! ¡Esperate! ¡Te voy a acabar! ¡Toma! ¿Dónde más pueden haber, chicos? ¡Uy! ¡Acá hay, miren! Justamente estábamos hablando ¡Aquí, listo! ¡Lo derrotamos! ¡Sí! Pero, chicos, antes de subir al otro piso Para ver si hay más esquiviris Recordarles que Tienen que dejar su like ya en este momento Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse La meta del día de hoy Va a ser de 700 likes, chicos Vamos, si podemos pasarlas Yo confío en ustedes Así que dejen su like Y suscríbanse La palabra clave del día de hoy Va a ser amor Si ponen amor en los comentarios Le daré un corazoncito Por cierto ¡Ey! Justamente, mira Está diciendo ¿Dónde pueden haber otros? ¡Uy! Este lugar es muy cerrado Así que hay que tener cuidado con eso Porque nos puedan lastimar Por estar tan cerca a ellos Ah, mira, mira Vamos por aquí Vamos a subir por... ¡Uy! Acá hay más Menos mal es que no me veo Los otros sí Vamos subiendo por acá, chicos Creo que por acá ya no hay más Ya no hay más Sí o sí Subo, subo ¡Uy! Acá hay un botón Creo que... ¡Ey! Acá sí hay Acá sí hay A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Toma, toma Te doy como un puñetazo Ahí está Toma ¡Eh! ¿A dónde hay más? Acá hay uno más Uno más Y... ¡Uy! Ojo hay muchos, ¿ah? Vamos a recargar Aquí recargamos Y acabamos con ustedes Ahí está Perfecto Falta el último ¡Listo! ¡Eh! ¡Listo! ¡Toda la zona de la fábrica limpia! ¿Ya no hay nadie más? Creo que no Uy, me está dando como... Una tos muy fuerte Eh, ¿por qué no hay nadie más en la fábrica? Está todo ¿Qué pasó? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo apareciste aquí? Porque yo soy mágico ¡Ja, ja! ¡Y te voy a vencer! ¡Toy harto de que venzan a todos mis Skabini! ¡Harto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vas a querer tú vencerme? Todos siempre te ganamos así ¿Qué quieres? ¡No, no! Está bien Yo voy a pelear contigo Voy a usar otra magia diferente contra ti ¿Qué magia diferente? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres? ¡Una magia diferente! ¡Muy diferente! ¿Qué magia? ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué estás tirando? ¡Eh! Voy a tirarte algo Voy a tirarte algo Que va a ser Eh, que Que tu vida se vuelve un infierno Y se vuelve insoportable Y no quieras ver a nadie ¿Cómo que mi vida es un infierno? ¿De qué estás hablando? ¡Sí! ¡Toma! ¡Eh! ¡No! ¡No! Pero ¿Qué me estás tirando si esto no hace efecto? ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ya lo verás! ¡Nos vemos! Esto no hace efecto ¿Qué es esto? ¿Qué me acabo de tirar? ¡Chicos! Me tiró algo Pero no No siento nada Diferente ¿Ustedes ¿Ustedes me ven algo diferente? Yo me siento bien Hola Bueno Se fue No quiso Decirme ¿Qué más va a hacer Para derrotarme? Pero bueno Así que nos regresamos a la base Chicos Porque ya está limpia la fábrica Vamos a Uy, uy, uy Me está regresando Uy, uy Me está regresando Por lo que veo todo el rato la fábrica Ay, ay, ay No puedo No puedo volver a la base Así Porque me está regresando todo el rato Vámonos a la base Y a informar De que ya derrotamos A todos ellos Claro que sí Llegamos a la base Vamos a decirle Ahora te ves que están aquí por el patio ¿Cómo están? Tanto tiempo Ya derroté aquí a los malos Hola Te ves científicos que están por aquí Ya derroté a los malos Ya está todo bien Ya está todo correcto Me quedo aquí a tipear Para informar de que A ver Ya está hecho Todo hecho Perfecto Listo Derrotan ¿Qué pasó? ¿Qué está sonando? Ay, ahora sí Ya he regresado a la base Ay, no puedo ¿Qué es eso? Hola, titán Cameraman ¿Cómo estás? ¿Eh? Hola, ¿cómo estás? Pura Hola, titán Cameraman ¿Cómo estás? Te he extrañado Por aquí en la base Espera un momento ¿Qué pasó? Quédate parada Tantito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, qué bien hueles, eh Nunca me había dado cuenta De que aquí entre este mundo Había un ángel tan grande Como tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desde cuando tú me hablas Así? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Pues, como sabes Yo soy el gran titán Cameraman El titán más poderoso Pero no hay nada más poderoso Que el amor Que hay entre tú y yo Ay, sí No creo que haya nada ¿Sabes qué? Me está llegando algún dato Espérate Está muy raro Esto está muy raro Eh Me está llegando un dato Diciendo que tienes una misión Y que tienes que ir a resolver Y esa misión Es entrar a las puertas De tu corazón No Dice una misión Que tienes que matar A muchos esquividis Porque están invadiendo El restaurante De por allá a la derecha Tienes que ir Corre, corre Está muy bien Ok Pero ahorita regreso ¿Qué me da? Sí, sí, sí Anda, anda, anda Eh, chicos ¿Qué raro es esto? ¿Desde cuando él me habla así? ¿Él nunca me ha hablado así? Yo estoy acá De red tranquila Y... Viendo acá lo... Bueno, poniendo el informe De que ya ha derrotado Los esquividis Y viendo que hay más esquividis Que quieren derrotar Bueno, que quieren conquistar La ciudad Y de repente Viene Titán Cameraman Y me habla así ¿Estás...? ¿Estás...? ¿Entiendes esto que está pasando? Científico Bueno, tienes como... No, no sé Están como... Están en su rollo Pero, chicos Esto es muy extraño De verdad Nunca me había pasado Bueno, pasa cuando... Cuando... Hay cuestiones de magos Y cosas así Pero después de eso No Espérense Creo que... Ah, me parece Que me está llegando Una información acá De que estaba viniendo Alguien Un Titán Ahora sí He llegado Después de... Con todas mis mejoras Sí ¡Ey! ¡Titan Spiderman! Que ya no está infectado ¡Eres tú! Así es Soy yo Pero no me gustan Las mejoras estas Que traigo En todo el cuerpo No sé No me gustan ¿Por qué? Te hacen más fuerte Y ahora que eres bueno Estás mucho más fuerte Sí, sí, sí Oye A ver, por cierto Déjame acerco un poquito a ti A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo Había una rosa tan bella Aquí en esta base? Nunca me había dado cuenta Esa bonita televisión Que tú tienes Esa hermosa pantalla ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¿Qué pantalla? Si no tengo pantalla Estoy con mi cara normal ya Ah Perdón Es que te vi Difer... Bueno, es un desir Sí, es un desir Ah Que estás... Este... Este es un poco raro Y extraño Ah Eh Y de hecho igual que... Igual que Titan Camberman Eh 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 ¿Sabes qué? Te voy a dar otra misión Sí, sí, sí Como Titan Camberman Te voy a dar otra misión ¿Cuál va a ser la misión? Ah Concentir a esta princesota No, parece que hay disturbios Eh Parece que hay disturbios En una estación de bomberos Tienes que ir Corre Corre para allá Corre para allá Está muy bien Pero ahorita Pero ahorita nos vemos ¿Ok? Eres dinamita, nena Eh Sí, anda Anda Anda, anda, anda Anda Chicos No puedo creerlo Creo que ya estoy entendiendo todo Creo que ya sé Qué es lo que está pasando Es la poción que me había tirado El Skiver Y esto que no había tenido efecto Al final Sí tenía efecto Y era literalmente Cada persona que lo huela Cada Titan que lo huela Que se enamoraría de mí Así que no puedo creerlo De seguro En cualquier momento El Titan Y me mata A mí viene Y pasa esto Y no, no, no Chicos Por favor Dejen su like Para que esto no suceda ¡Mira!